Todos sabemos que las SUVs compactas son las más preferidas en nuestro país por familias pequeñas o personas que les está yendo bien en el trabajo y quieren un vehículo compacto pero aún así con muy buen espacio en el interior cuando toque llevar a todos sus amigos. En este segmento realmente tenemos muchas pero muchas opciones. Tenemos a la Nissan Kicks, a la Renault Duster, tenemos a la Hyundai Creta, Mazda CX-3, en fin, tenemos muchas opciones. El día de hoy estamos junto a la GAC GS3 en su versión más equipada. Algo interesante de ella es que es una de las únicas que cuentan con motor turbo para ser exactos un 1300 turbo. Así que el día de hoy conozcamos todo su equipamiento y sobre todo que también se maneja. Iniciamos en el frente viendo un poco del diseño de las S3, la cual para mi gusto realmente es un diseño muy atractivo y lo que me encanta también es el tema de que se ve un look agresivo. Para este look agresivo ayuda bastante el capó en caída y tenemos estas líneas muy bien marcadas en ambos lados. Luego tenemos estos faroles que son alargados y que también ayudan a este look más agresivo para las S3. Contamos con bastante detalle de cromo en la parrilla que sobresale mucho, sobre todo en este color negro. Por supuesto, logo de GAC también en cromo. Y tenemos esta parte superior que no es parte de la parrilla, sino del capó que cuando lo abrimos obviamente es del capó y que como pueden ver este detalle de cromo viene por la parte superior del farol y prácticamente hasta la mitad del capó y que se luce muy bien. Luego en el farol contamos con luces LED diurnas que de día realmente sobresalen mucho, le da mucha presencia al vehículo. Y a lo que me hubiera encantado que tenga la GS3 es que también la iluminación del camino sea de LED. Solo tenemos proyector de lupa con halógeno para la luz baja y la luz alta y también para el rompeniebla que tendremos más detalles de cromo para acá. Es algo que me hubiera encantado que GAC lo aplique en esta GS3, tener luces LED, sobre todo en esta versión más equipada, que algunas de sus competencias lo ofrecen. Y de lado me atrevo a decir que la GS3 tiene el mejor diseño de su segmento. Realmente se ve muy atractivo el diseño, las líneas y por supuesto estos aros de aleación de 18 pulgadas en bitono, plateado con negro, hacen mucha diferencia. Un diseño muy bueno para esta GS3. Por supuesto contamos con freno a disco en las cuatro llantas, con ABS, EBD, control de estabilidad, control de descenso. Bueno, hablaremos de todo eso en el manejo. Bueno, tenemos luces de giro en los retrovisores, los cuales son retráctiles al momento de bloquear y desbloquear el vehículo. Contamos con el acceso sin llave, ahí como pueden ver son retráctiles automáticos tanto al bloquear y al desbloquear el vehículo. Vamos a dejarlo desbloqueado por el momento para mostrarles toda la línea que tenemos de cromo en la parte baja de las ventanas. Como pueden ver viene hasta la parte posterior. Contamos por supuesto con una parrilla en caso de que ustedes quieran colocar algún accesorio extra para colocar toda su carga ahí. Y para terminar en la parte posterior del vehículo contamos con la antena tipo aleta de tiburón que se luce muy bien. Y en la parte posterior en los stops contaremos con luces LED. Tenemos un diseño que hace como la forma del infinito, que se luce muy bien. Por supuesto tenemos el alerón trasero, ahí tenemos la antena tipo de aleta de tiburón que les mencionamos. Contamos con un tercer stop. Al igual que tenemos los rompenieblas traseros. En caso de que estemos en un lugar con mucha neblina, al activarlos de esta manera le avisamos de nuestra posición a los autos que vayan detrás. Tenemos también los sensores de reversa al igual que la cámara de reversa. Y algo que no es mi favorito, podríamos decir, es el diseño de estas simulaciones de salidas de caño de escape. A algunos les gustará, a otros no. Para mí no es mi parte favorita. Ahora pasemos a ver lo que es el maletero. Contamos con una capacidad razonable. Estamos hablando un poco más de 385 litros. Contamos con un cobertor, lo cual se agradece bastante. Tenemos iluminación, tenemos una salida de 12 voltios. Debajo del piso, por supuesto, tenemos la llanta auxilio con todas las herramientas necesarias para realizar el cambio. La llanta no es de la misma medida que tenemos en este momento. Simplemente es una llanta temporal, la que no se puede pasar más de 80 kilómetros por hora. Y tenemos también el triángulo de advertencia. En ambos laterales tenemos lugares para almacenar más cosas. En caso de que lleguemos cosas más pequeñas. Y para que no vayan rodando de un lado al otro, las podemos colocar ahí. Y por supuesto, los asientos se pueden abatir en la proporción de 60-40. Y de esta manera poder ampliar nuestro espacio de carga. Y el interior va realmente de la mano de todo lo que hemos visto en el exterior. En cuanto a diseño, en cuanto a la calidad. Es más, Gag ha sido uno de los referentes de las marcas de procedencia china. De que realmente se pueden hacer bien las cosas. A pesar de que son hechas en China. Porque todas las personas prácticamente tenían esa espinita de que lo que está hecho en China es un producto malo. Mientras que no es así. Hemos visto en los videos en la visita a la fábrica. Hemos visto con la calidad de producto que es toda la gama de vehículos. Y por supuesto, las IS-3 que es el bebé ahora de Gag no es la excepción. Si bien no vemos todavía plásticos suaves en lo que es el torpedo. Siempre les digo que no me pongo exigente con vehículos que no tengan valor superior a $25,000 con este tema. Pero, algo para que ustedes lo sepan. Gag trabaja con Johnson's Controls para el tema de los plásticos. Es una empresa americana con muchos años en el rubro. Y que cuando uno abre un vehículo y simplemente necesita verlo. Ni siquiera tocarlo uno ya puede percibir la calidad. Y bueno, las IS-3 al momento de entrar y verla realmente nos transmite esta muy buena calidad. Si bien no tenemos plásticos suaves, el ensamble es el correcto. Y para solucionar todo esto, nos dieron este detalle que se ve muy bien. Que viene hasta este lado de detalle de cuero. Con unas costuras que se ven muy bien en este color camel que tenemos para este interior. Pero tienen la opción de negro en caso de no gustarles. En el volante contamos con toda la botonería necesaria para controlar la pantalla de infotretenimiento. Para controlar la pantalla de la computadora a bordo. Y tenemos todos los botones también para el control crucero. El panel de instrumento tenemos dos manijas digitales. Para las revoluciones, para la velocidad. En el centro tenemos la pantalla a color que será de la computadora a bordo. Que nos irá el trip A, el trip B, los kilómetros por litro que nos está haciendo el vehículo. Y en la parte baja, también pequeñito, tenemos también de manera digital. Cuánto de combustible tenemos y la temperatura del motor. Al lado izquierdo tenemos más botones para controlar los retrovisores. Que por supuesto son retráctiles electrónicos y todos son eléctricos para moverlo. Tenemos para regular los faroles, la altura. Contamos para desactivar el control de estabilidad. Que por supuesto tenemos desde la versión de entrada de la GS3 de la más básica. Tenemos tanto el control de estabilidad y también el botón para el control de descenso. Que ayudará en el frenado. Que prácticamente el hará la asistencia de frenado. Y nosotros no tenemos que aplicar freno. En la parte de abajo tenemos lo que son los botones para regular la temperatura del aire acondicionado. Que será digital. Y también la pantalla nos reflejará la temperatura. Y podemos hacer todas las modificaciones. La pantalla táctil es una pantalla táctil de 7 pulgadas. La cual tiene conectividad con Bluetooth o también con USB. No tenemos en esta Android Auto o Apple CarPlay. Pero si la fábrica está brindando la actualización. Para que en un futuro podamos tener tanto Apple CarPlay y Android Auto. Que realmente va a ser muy bueno. La transmisión es una automática secuencial de 6 velocidades. Una transmisión producida por Aysin. Realmente una calidad ya muy comprobada. Contamos con freno electrónico. Tenemos AutoHall que ayudará realmente al descanso dentro de la ciudad. Porque cuando lleguemos a un semáforo no tendremos que aplicar nosotros más el freno. Y cuando tengamos el AutoHall él lo hará por nosotros. Y bueno para terminar en la parte delantera contamos con un total de 4 bolsas de aire. 2 frontales, 2 laterales y por supuesto tenemos un techo solar. En la parte posterior se demuestra a todos los que les mencionabas de que las SUVs compactas son las favoritas. Tanto de la familia como de las personas que están iniciando tal vez su trabajo. Porque si bien son vehículos compactos realmente el espacio en las plazas traseras se refleja muy bien. Son vehículos muy bien distribuidos que ahora en estas S3 mi posición está en mi posición de manejo. Yo mido 1.77 y aún así tenemos muy buen espacio en la parte de atrás. Al menos casi 10 dedos de distancia hacia el asiento delantero. La calidad en la parte de atrás se mantiene es la misma. Me gusta que aún atrás tenemos estos recubiertos de cuero donde apoyamos el brazo. Donde también recostamos nuestro brazo. Y continuamos con esta combinación del color camel con el color café que se ve muy bien. Atrás de los asientos de ambos tanto del piloto y del copiloto tenemos lugares de almacenamiento. Un total de 3 independientes. Uno que es el mayor en el centro en la parte baja y dos más en la parte superior. El espacio como siempre digo en este tipo de vehículos está reservado para dos personas para que vayan muy cómodas. O dos personas y un niño. Porque como sabemos el espacio del centro no es el más amplio y ya las espaldas tocaría si fuéramos tres personas. Es por ello que Gag decidió colocar un descansa abrazo central para la comodidad de las dos personas que vayan atrás. Y con lugares para colocar las bebidas. Por supuesto contamos con tres cabezales al igual que tres cinturones inerciales. Los anclajes ISOFIX para colocar la butaca o el portabebé del niño. Y es una de las únicas en este segmento que te brinda una salida de aire acondicionado. Si no me equivoco son dos más o menos que tienen las salidas de aire acondicionado en este segmento. Y por supuesto una salida de USB para la carga del celular. Para la motorización como les mencioné antes contamos con un motor 1300 de cuatro cilindros turbo cargado. Que generan 137 caballos de fuerza y 200 Nm de torque. Realmente una potencia muy favorable para esta GS3. Y haciendo que su relación peso potencia sea uno de los mejores de este segmento. Recordemos que la gran mayoría de su competencia está con motores 1500 o 1600 naturalmente aspirado. Y que tiene una potencia entre los 120 a 125 caballos de fuerza. Es más algunos inferiores a los 120 caballos de fuerza. Haciendo que realmente esta GS3 se desempeñe mucho mejor que ellas. Algo a destacar es que el torque es realmente muy bueno. Y lo tenemos a bajas revoluciones. Haciendo que lo que se deduce como turbo lag o el retraso del turbo. No se sienta tanto en esta GS3. Y ayuda bastante que contamos con esta transmisión automática secuencial. De 6 velocidades fabricada por Aysin. Y en ella tendremos el modo Sport. Que al momento de activarlo. Lo que es el acelerador. Y todo el vehículo realmente se pone más atento. A cuando nosotros ni bien presionamos. El ya esté atento a acelerar. Y sobre todo esto va a ser favorable al momento que estemos en carretera. Como estamos en este momento. Y podamos rebasar ya sean los camiones o la flota. O cualquier otro vehículo de una manera más sencilla. Se desempeña muy bien a altas velocidades. La suspensión que tendremos es de tipo McPherson independiente delantera. Una suspensión realmente muy buena. Que cuando vamos en desniveles, cuando vamos en los Zetas. Se comporta muy bien. No es una suspensión tan pero tan suave. Como hemos visto en otros vehículos. Pero esto es muy favorable. Que al momento de que cuando vamos en curvas. El vehículo no se incline tanto de un lado al otro. Pero que cuando estemos en desniveles. Como les mencioné. El vehículo te brinde el confort dentro de la cabina. La dirección es electrónicamente asistida. Una dirección que podemos decir que está en el medio. Entre ser una dirección rígida y una muy suave. No es ni muy suave. Y tampoco la más rígida. Está en ese medio que a mí me gusta bastante. No me gusta cuando las direcciones son muy asistidas. Son muy suaves. No siento que tengo el control del vehículo. Y sobre todo cuando vamos a velocidades más altas. Realmente uno no siente que tiene el control del vehículo. Y a veces suele causar un poco de inseguridad en el manejo. Me gusta bastante la dirección que tiene esta GS3. La visibilidad es muy buena. Tenemos el parabrisas amplio. Las ventanas también tienen muy buen tamaño. Atrás si bien no tenemos el parabrisas trasero el más grande. Pero contamos con la cámara de reversa. Al momento de estacionar va a ser muy fácil. Y pues bueno cuando vamos en carretera. El espacio que tenemos es más que suficiente. Para ver los vehículos que vienen atrás de nosotros. La insonorización también es algo que debo resaltar. Realmente hace muy buen trabajo la insonorización dentro de la cabina. No entra mucho el ruido de afuera. Tampoco el motor es un motor que hace mucho ruido. Realmente los cambios también son muy suaves. Todo esto ayuda a que la insonorización dentro de la cabina. Y el confort para el conductor aumente mucho más. Ahora pasemos a hablar de promedios. El promedio que nos está dando en la ciudad es de 12,3 kilómetros por litro dentro de la ciudad. Ustedes saben que tenemos un tráfico realmente que ha aumentado bastante en la ciudad de Santa Cruz. En carretera nos ha hecho un promedio de hasta 17,3 kilómetros por litro. A una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora. O una economía, un promedio realmente que sobresale en estas GS3. Y que sobresale también en la gran mayoría de su segmento. Porque son vehículos, son SUVs compactas, con motorización no muy grande. Y que el 90% o 95% me atrevería a decir del uso que le van a dar van a ser dentro de la ciudad. Así que no se necesita mucha potencia. Pero aún así, en caso de cuando ustedes la necesiten para viajar, esta versión más equipada de la GS3. Realmente les va a responder muy pero muy bien el motor y la transmisión con la que cuenta. Y aquí tuvieron a la GS3. Realmente por el lado del manejo, del desempeño, mucho que criticar en el manejo no tengo. Porque realmente todas las funciones las cumple muy bien. Tenemos muy buen desempeño del motor, muy buena economía, muy buena transmisión de 6 velocidades. Que ayudará cuando vamos en trayectorias largas y a velocidades un poco más altas. El motor vaya relajado y mejore la economía. Porque si tenemos una sexta velocidad, la suspensión hace muy bien su trabajo. Sobre todo en terrenos como los que tenemos en Bolivia. La altura libre al suelo es la adecuada. Realmente hace todo muy bien respecto a eso. Un manejo que sé que a muchos cuando vengan a probar esta versión más equipada les va a agradar. Y si alguno de ustedes tienen ya una gag, dejen en los comentarios cómo le ha ido con ella. Y todas las demás personas también dejen sus comentarios sobre esta GS3. No olviden de suscribirse en todas nuestras redes sociales. Estamos como Autos y Bolivia en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos vemos en el próximo video.